¡Hola! Para mí y para el novio Para desayunar preparé unos sopes de nopal Que son igualitos a los que ya les había enseñado en el video de los desayunos veganos Que si no lo han visto se los voy a dejar por aquí arribita y en la cajita de la descripción Pero básicamente son unos nopales asados a los que no les pongo nada de aceite Después les pongo encima un poquito de frijolitos machacados Guisé unos champiñones y se los pongo también encima con un poco de aguacate, lechuga y salsa macha de la que preparó mi hermano Y también me comí aproximadamente taza y media de esta piña que estaba súper dulce y deliciosa A media mañana estaba editando el video de las tartitas fit Y me hice uno de estos tés de Timmy, este blend de Ser Energy Si a alguien le interesan esos tés les voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción un código de descuento También me serví 5 de estos quinoa bites de chocolate que compré en Costco Están muy ricos aunque a mí me saben un poco a café más que chocolate También 5 de estos higos que también son de Costco, son deshidratados, no tienen nada de azúcar y están muy muy ricos Y solo son 32 calorías por 2 piezas, entonces está súper bien Y 8 almendras Para la hora de la comida me hice dos bowls, a uno le puse un poquito de calabacitas a la mexicana Que las preparo nada más con jitomate, un poquito de granos de elote, ajo, cebolla, lo cocino todo y ya quedan las calabacitas Y las preparo normalmente el fin de semana para ya tenerlas listas También me serví los frijoles que habían sobrado de la mañana y como media taza de arroz integral Y en otro bowl me serví un poquitito de lechuga, la poquitita que me quedaba Por extraño que parezca ya me había acabado todos mis verdes Entonces ya solo quedaba esa poquita Y le puse encima dos de estos quipes vegetarianos que consigo en Costco Dicen vegetarianos pero en realidad son veganos y son unas bolitas de soya que están rellenas de verduritas La verdad es que están muy muy ricas, no las consigues en todos los Costco pero si ustedes las pueden conseguir De verdad pruébenlas, están muy 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 ricas Y como ya casi no tenía verdes pues para tener alguna otra como verdura cruda o algo así Me serví un poquito de jicama Y como pueden ver también le puse aproximadamente medio aguacate Y algo que yo les recomiendo si es que ustedes están buscando perder peso o grasa Es tener siempre guisados como este de las calabacitas que son puros vegetales Que aunque son muy nutricionalmente densos son muy bajos en calorías Y tú te puedes servir bastante de estos sin preocuparte tanto por la cantidad de calorías Y te hacen sentir saciada por mucho más tiempo Y la verdad es que ese día estaba en mis días y siempre me dan antojos de cositas dulces Así que me comé un paquetito de estas chocobleas Que me encantan porque aparte de deliciosas son súper bajitas en calorías Ya se las había enseñado en mi artículo de los favoritos de diciembre Que se los publico cada mes en mi blog y les enseño productos, servicios, lugares Que yo siento que a ustedes les podrían gustar también 100% veganos y que a mí me gustan obviamente Y les voy a dejar aquí abajito el link en la cajita de la descripción Por si quieren checarlo Y a media tarde como siempre me tomé también un scoop de la proteína de Falcon Y un scoop de la creatina vegana que consigo en iHerb Y ese día para cenar ya no teníamos ninguna verdura ni nada como para preparar salteada Que es lo que normalmente hemos estado haciendo Entonces preparamos una pasta con esta salsa de tomate Que ustedes ya saben que es mi salvación Siempre la utilizo y siempre la tengo en la cena justamente para situaciones como estas Y nada más cocinamos una pasta integral Le pusimos la salsa y un poquito de orégano en polvo Y la idea original es que le íbamos a poner estos granos ancestrales que pusimos a cocer Y le íbamos a hacer como una tipo boloñesa Pues la verdad es que nos ganó el hambre y nos comimos la pasta solamente con la salsa Y ya para cuando estuvieron cocidos los granos ya no nos dieron ganas Y nos comimos el novio y yo esta tartita La verdad es que yo sé que estoy a dieta y que no debería y así Pero la verdad es que esta tartita yo la preparé Sé que es súper fit Sé que los ingredientes son muy limpios Y no me la comí toda y además la verdad estaba en mis días y tenía muchísimos antojos Y siento que estuvo mejor haberme comido esto que haberme comido cualquier otra galleta O paesito procesado que yo no sepa cómo se preparó Entonces sí, no me juzguen, los quiero Hola Buris, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Ayer ya no platiqué con ustedes La verdad es que terminé de cenar y me sentía súper cansada Y aparte tenía muchísimos cólicos Me empezó a bajar antier Entonces ayer la verdad me sentía fatal Y no tenía como que nada de ganitas de platicar Como que no estaba en el mood y así Pero hoy ya me siento mejor Y quiero platicar con ustedes de un tema que me han estado preguntando muchísimo Toda esta semana aquí en YouTube y por Instagram y así Y es acerca de los macros Me han estado preguntando cómo calculo la cantidad de calorías que necesito comer La cantidad de macros, carbohidratos, proteínas, grasas, etc. Y bueno, les voy a explicar cómo es que yo lo hago Y cómo es que funciona para mí Antes de esto, quiero aclarar que yo no soy nutrióloga No soy health coach No soy entrenadora personal Y lo que yo voy a decir aquí es simplemente lo que funciona para mí Las cosas que yo he hecho O cómo lo hago yo Con esto no quiero decir que esta es la manera en la que se debe de hacer O esta es la única manera en la que se pueden hacer las cosas Porque la verdad es que cada persona es diferente Y cada quien necesita cosas diferentes Entonces yo simplemente quería compartirles cómo es que yo lo hago Porque veo que hay como muchas dudas Y mi recomendación es que si tú eres una persona que apenas está empezando en este estilo de vida fitness O que quieres hacer cambios en tu estilo de vida, en tu dieta Quieres cambiar al veganismo O quieres simplemente llevar una vida más saludable Y no sabes bien por dónde empezar Yo te recomiendo acudir a un especialista Alguien que te ayude a cumplir tus objetivos Y que lo haga de una manera consciente Donde realmente cuide tu cuerpo y cuide tu salud Porque a veces uno quiere hacerlo solo Pero si tú no te informas bien O no tienes como que todos los recursos de información a tu alcance Es muy difícil y puede ser contraproducente para tu salud Entonces yo te recomiendo que si de pronto sientes que tienes muchas dudas O apenas estás empezando Acudas a un especialista Yo cuando empecé por ejemplo en mi estilo de vida fitness Yo no era vegana Y en ese momento yo ya conocía personas que estaban dentro de la onda fitness Entonces recibí muchos consejos Empecé a leer muchos blogs Muchas páginas de información científica Referente al ejercicio, a la nutrición, etcétera Y de ahí fue donde yo empecé a recabar muchos conocimientos Y eventualmente descubrí la dieta vegana Los beneficios, etcétera, todo lo demás Pero lo hice, les digo, a partir de informarme mucho Leer mucho Entonces si tú por ejemplo eres una persona que dice ¿Sabes qué? Pues yo no conozco a ningún especialista No tengo dinero para pagarlo Mis papás no me lo van a pagar No me van a llevar, etcétera Está muy bien que tú te informes Y que tú quieras hacerlo por tu propia cuenta Pero sí te recomiendo que lo hagas de manera responsable Que realmente leas, investigues No solamente veas videos Sino te digo, busques la mayor cantidad de información científica Y entre más conocimientos tengas Vas a tener muchos mejores resultados Y bueno, ya con esa explicación Ahora sí les voy a decir Cómo es que hago yo el cálculo De mis calorías y de mis macronutrientes Yo siento que la forma más sencilla Para calcular tus calorías Y la forma que normalmente le digo a amigos O personas que me dicen Oye, ¿Cómo puedo calcular mis calorías fácil? Es con MyFitnessPal Con la aplicación O entrando desde la computadora En la aplicación te pide ciertos datos Tu altura, peso, sexo, edad Varias cositas, nivel de actividad, etcétera Y ya te da un cálculo Con base en tus objetivos De cuánta cantidad de calorías Deberías estar consumiendo en un día Y la verdad considero que la calculadora Es bastante buena, es bastante exacta Y aparte es una manera súper, súper sencilla De calcular tus calorías Una vez que yo ya tengo el total de calorías Lo que hago es primero descontar mis proteínas Y como les dije en el video pasado Ahorita estoy consumiendo 1.5 gramos de proteína Por cada kilo de peso Entonces, resto de mis calorías totales Esa cantidad de calorías de mis proteínas Y después, el 30% de mis calorías Lo dejo para grasas Y lo que me sobra, lo como en carbohidratos Yo decido hacerlo así Porque yo he encontrado que para mí Funciona ese porcentaje de grasas Hay personas que responden mucho mejor A menor cantidad de grasas Hay personas que responden a mayor cantidad Como les digo, cada cuerpo es diferente Y realmente ahí, de alguna manera Hay que experimentar para ver Cómo es que tú te sientes Si ves cambios en tu cuerpo Si te sientes bien, con energía, etcétera Y eso va a depender de cada persona Y esa es básicamente la manera en la que lo hago Es muy, muy simple No les estoy diciendo exactamente La cantidad de calorías que estoy consumiendo Porque no quiero que alguien vaya Y haga exactamente lo que yo hago Porque les digo Cada cuerpo es un mundo Cada persona es diferente Cada persona tiene necesidades diferentes Y lo que funciona para algunos No necesariamente va a funcionar para otros Entonces, si tú todavía tienes muchas dudas Una vez más, te invito A que recurras a algún especialista Que te pueda ayudar O a que te informes lo mejor posible Y yo sé que esta es una explicación Muy, muy breve Y así como que muy por encimita Pero es que la verdad No quiero irme muy profundo en esto Porque realmente Si hablamos de macros Y así podríamos hacer un video larguisísimo Y yo solamente les quiero dar Una explicación Muy por arribita De cómo es que yo lo hago Para que ustedes se den una idea De cómo podrían hacerlo ustedes Y pues eso es básicamente todo Espero que les haya resuelto Como algunas duditas En cuanto a eso Y ya saben que si tienen preguntas Me las pueden dejar aquí abajito En los comments O también por Instagram Así A veces no contesto todas sus preguntas O todos los mensajes que me mandan Pero créanme que los leo Y eventualmente Trato de darle respuesta A todas sus dudas Y eso fue todo Por el video de hoy Buris La razón por la que no hubo fotos Ni me pesé esta semana Es porque como les dije Estoy en mis días Entonces cuando estoy En esta etapa La verdad es que Mi peso no es para nada exacto Porque retengo muchísimo líquido Y además mi cuerpo Se ve súper hinchado Entonces no le vi mucho sentido Ni a pesarme Ni a tomarme fotos Ni nada Voy a esperar hasta la siguiente semana Pero igual le he estado echando Todas las ganas del mundo Aunque los antojos Están al mil Pero estoy siendo fuerte Buris Estoy siendo muy muy fuerte Y eso es todo por el video de hoy Buris Espero que les haya gustado Este lo que como en un día Si es así No olviden regalarme un like Y suscribirse al canal Aquí abajito También activen La campanita de las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que hay un video nuevo Recuerden que pueden seguirme En Instagram Y en Twitter Y también les publico cosas muy cool En mi blog Así que también vayan Y visítenlo Y yo les veo muy pronto En un próximo video Les mando un abrazo enorme Los quiero Mua Mua